¡Bailen los bonitos tíos! Con un rato famosa la boda la celebraban Allá por la rumbo rosa la boda la celebraban Allá por la rumbo rosa Nos invitaron varios estaban muy ruidos Nos invitaron varios estaban muy ruidos Abajo en un patiocito había unos recaminos Arriba una pelota estaban unas pilotas Estaban unas pilotas, estaban unas gran botas Hoy se casó el milagos fiel Con un rato famosa la boda la celebraban Allá por la rumbo rosa la boda la celebraban Allá por la rumbo rosa Y seguimos bailando muchísimas gracias mi gente Báilele, 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 báilele Báilele, 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 báilele. ¡Suscríbete! 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 Amén. Amén. Amén.